Pucha Benson, quien te mira a vos todo picado en los zancudos, ya zampaste un doblete al estilo Messi. Fue pura chiripa, pura guasa que me salió, pero una guasa doble, tipo Whopper. Pucha hombre, que par de firmas las que me di aquí hombre, 10 pesos no se haya uno, jejeje. Mira así pote, con ese doblete que zampaste, tené fija la convocatoria a la H, todo esto se debe a que está jugando en el equipo más querido de Honduras. Bueno, para algunos. Ahora la convocatoria de la selección nacional. Rambo, ya te diste cuenta que me convocaron a la selección. Y por casualidad, no escuchaste mi nombre en la convocatoria. Digo, ya que están llamando a toda la vieja guardia, ¿no? Profe, ya se dio cuenta que me convocaron a la selección. Uy, si yo te recomendé, muchacho. Chapulín, ya te diste cuenta que me convocaron. No contaban con tu astucia. Profetáfora, ya se dio cuenta que me convocaron a la selección. Ah, sí fue usted, hombre. Jejeje.